Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Rocket League, espero que se encuentren excelente Y pues esta semana estoy grabando mucho contenido de Rocket League, pues realmente esto no sé cuándo lo verán Como verán, estoy en el Season Rush, estoy a finales de noviembre Y ahorita, pues quería probar este video de una vez, vamos a grabarlo Pero, pues realmente antes de esto subiré el nuevo coche de la temporada y demás, aún no sé cuál es Ahí comentenme cuál es y si les gustó Pero bueno, vamos a probar este carrazo que me lo compré, el Nissan Z Performance o rendimiento Y pues aquí lo tienen, esta lista precept azul y naranja, obvio Esta es la naranja, ya saben que esas llantas las amo, me encantan Y este no está nada mal Si quieren ver la precept, la enseñaré tal vez al final del video, si no se me olvida Le puse esa antena y demás Y el coche azul es este Con esa antena igual de lobo Una calcomanía así, limpia, porque no hay ninguna que me guste como le queda Pensé que te daba una calcomanía plateada, pero en este coche creo que no Le puse sus rines, si no me equivoco Pero ya todo lo veremos al finalizar el video, por si les interesa, pues que se esperen O que adelanten el video, ahí como quieran Preferiría que lo vieran completo, pero bueno Vamos a buscar en estas tres, a ver qué encuentra Y ya, pues a ver qué tal está el coche, ¿no? Ya saben que a mí no me gusta gastar mucho en DLCs, pero Esto una vez volvió y me encantó y vi que me sobraban un par de créditos Y dije, pues va, vamos a comprarlo, ¿no? Y por ahora a ver qué encontró Ok, encontré estándar, perfecto Vamos a probar, no recuerdo si es Hitbox Dominus o Híbrida, no sé No me acuerdo Por ahora esa jugada la ganamos Pero aquí Híbrida Sin Turbo no puedo hacer nada Y pues, vamos a ver El coche se siente chidito Me gusta cómo al girar se levanta del lado O sea, miren cómo cuando giras izquierda Como que la suspensión se levanta de las dientas Este es un detallido que me gusta Bien, ahí me levanto de acá y mira Me levanta del lado haciendo giras Es una tontería Pero en este coche me gusta cómo se ve Porque el carro pues en sí se me hace chido No me alcanza a darle, pero bueno Se siente el coche ágil Se siente rápido, me gusta Y les digo, el diseño es uno que me encanta O sea, preferiría el 350Z clásico Pero, o sea, este que es el nuevo, el moderno El Nissan Z Performance Pues, no es feo O sea, les digo, realmente el diseño me gusta Aunque preferiría el clásico Pero este es un coche así limpio, muy bonito El techo así en negro está chido Y pues les digo, está padre Me gusta Por eso me lo compré, obvio, ¿no? Típico, típica gente de aquí Está portereando ahí en medio campo Les digo, aunque perdamos Y sean idiotas y demás Ya saben que así es la comunidad de Rocket League O por lo menos los que me pone a mí Entonces aquí lo que importa es el carro Les digo, está chido Está bonito el carro Este, las precios Les digo, así limpias Porque me gusta O sea, desde que lo compré Dije, este quiero usarle así Colores así Nada más de un color Más de un color rojo, naranja, azul Y ya Sin calcomania ni nada Podemos buscar calcomania A ver si viene interesante Pero pues no El coche en sí no traía ningún A lo mejor en el paquete más chido Si es que había Pero yo con comprarme el coche Me basta Oye, si el balón sube Le doy, pero bueno Pues les digo, se siente bien Se siente chido Les digo, no recuerdo cuál hitbox es Pero yo creo que sí está Al borde del coche O sea, al frente y atrás No sobra coche Da la sensación de ser un coche rápido y ágil Como digo Y estéticamente está hermoso La verdad Está muy chido Coméntenme si les gusta Si estéticamente a ustedes Coméntenme también si alguien se lo ha comprado O cuáles se han comprado ustedes Si es que se han comprado alguno Si no, coméntenme cuál les gustaría comprarse O cuál les gustaría que me comprara Para hacerle video Hay algunos Lamborghinis Algún Mustang Ya lo hemos traído Si quieren ver los que he traído ya Tanto DLCs como de temporadas Ahí tienen este La lista de reproducción Que está aquí abajo en la descripción Arriba la de sin tarjetas Y es este Se llama Rocket League Probando coches o modos O coches y modos Algo así Pues ahí están todos los partidos Probando vehículos Y ahí puede haber algún DLC y demás Por ejemplo el Mustang Que me compré El eléctrico El Mustang Mach-E Entonces ahí por si quieren checarlo también Ahí lo tienen Este otro DLCs que he comprado Bueno, el Rayo McQueen Que se ve anterior a este Me cayó para concentrar Aunque yo realmente El partido me vale O sea Me da igual ganar Perder Es un partido casual ¿Qué más da? O sea Me desespera Que me ponga con gente mala Pero les digo Así es el juego Realmente O sea ¿Qué más da? Igual como ese Destructor azul El Jiggle Boost Pero Pues bueno Les digo Es lo que hay entonces Es lo que tengo que hacer Para probar coche Porque podría meterme A modo libre Y dar vueltitas Y demás Pero porque no es lo mismo Que aventarte Y este Que te exijan Usando el coche Y te digo Eso es como Como giro y como se levanta De la llanta Me encanta Como se ve el coche así Con la suspensión Así como levantada Me fascina En este carro No sé si todos los coches Se ven así Pero aquí me fascina Como se le ve Por eso les digo O sea Casi no me compro DLC A menos que me encante El coche Que es lo lógico Pero Este Pues sí Está muy padre Y ya este Lamborghini No sé si me compraría La verdad Podría interesarme Pero no sé Depende Diría que depende De la hitbox Pero pues Me da igual eso Pero sí No sé por qué Los Lamborghini Los veo Y como que Me dan un poco igual Y ve que son carros Chidos Pero No sé por qué O sea No es como este Que vi que volvió O sea No fue la primera vez Que llegó Pero vi que volvió Y dije Ay está chido Este Lo vi otra vez Y dije Pues va Me lo compro Cuando vuelva Y pues volvió Ahorita Creo que a mediados De noviembre Más o menos Un poco antes Quizás Porque si les digo El video lo están viendo Hasta después Pero bueno O sea Me choca todo el partido Llorando Criticando Pero no se van De hecho mira Tiene el de Equipo No sé si era Equipo del otro Pues vaya equipo La verdad Si yo fuera él Ya no jugaba Con el otro Pero bueno Fueron todos Creo Pero pues El coche está Muy padre Estéticamente Está precioso Ese detalle Me fascinó Me gusta mucho Porque mira Cómo se ve aquí La suspensión Más normal Y al girar Como que se levanta Eso me encanta Les digo Yo creo que Los otros coches Perdón que no sé hablar También se ve Pero en este Me encantó Cómo se ve En este Específicamente Y aparte Si la pintura Es un solo color No está mal Ya veré Cómo hago la miniatura Si la hago En el En el rojo O en el azul Probablemente Por aquí así Quizás Este es el mejor De cambio La pintura Nada más Para que no brille Tanto No hay ninguna Que me guste Que se vea Licitas Sin brillo Porque se brilla Menos Pero en las otras pinturas Que han sacado No me gustan Para nada Luego que la ponga Así brillante Nomás Para que pueda ver Los 94 Está tardado Se nota un poco Menos el brillo Y el de la miniatura Por ahí Por ahí quizás Así de ladito No sé Ya lo veré Pero si les digo Está muy padre Me gustó mucho Les digo Al estarlo usando Mi sensación es esa Sientes que vas muy rápido Que eres ágil Que vuelas muy bien Este calcomanía Obviamente no le puse Ninguna a ninguno Estas son de mis favoritas Pero realmente no las pongo tanto Pero este Fusmaso O sea Para este carro No hay de las normales De las que tienen Todas las cosas De alas De rayas Así que son como Más estáticas No hay De las básicas Digamos Solo hay de esas Que en este momento Por eso no le pongo Ahí tienen la pintura Anodizada en ambos Las llantas En el azul Es las del Nissan Z Performance Y las del rojo Son En la temporada 9 De gran campeón Estelas Tengo Radiant Rush En rojo Y en azul El Slash Winter En negro Para que combine Con el techo En gorras No tengo ninguno En ninguno Si no me equivoco Este De esta me puse Esta porque es roja Y negra La antena Y combina con el carro Que es rojo y negro Y en el carro No me puse La de Fenrir Uno Que la dos No está tan mal Pero como que El un mejor Se puede llegar A distraer un poco Entonces por eso Le puse la uno Explosión de goles Porque te acudir De luces En azul Y en naranja Digo en rojo Rad Rock Estelas Puse la de Corvital En rojo Y en azul Pisura Ahí está En cobalto Y el sonido Puse el del carro Ya que no se le puede cambiar Pero está chido Ya saben El único ruido de carro Que no me gusta Es el eléctrico Del Mustang Mach-E Pero como yo cuando juego Pues juego con música Y demás No escucho tanto Entonces No está mal el carrito Y no sé Mira lo tengo aquí Por si leen Quiere ver el video Y ver Mis presets Y demás Aquí lo tienen Está muy chido Porque es un Mustang Eléctrico Pero Parece así tuneado Así exagerado Y me encanta Está muy padre Otro que me haya comprado Creo que no Bueno El Skyline Obvio Este El Rashom McQueen También De todos ellos Hay videos De todos los que están viendo Aquí Incluso O casi todos De mejor hay coches Como el Nimbus Que no he probado Coméntenme si les gustaría Que hiciera videos De todos los coches Del Nimbus Del Ciclón El Emperor Diría que sí El Honda También Pero si los antiguos Creo que no tanto Coméntenme si quieren Que haga un video Estoy probando El Backpire Estaría bien A tener un video Probando todos los coches Incluso los de serie Del juego Ya sea para que vean Pues los precios Que le pongo Y demás Ya saben que yo he probado Casi todos los coches Y no hay ninguno Que me disguste Realmente El autobús Lo probamos Tengo un blanco titanio También Bumblebee Mira También hay video De él No sé por qué No sé Escúchame los que te de favoritos Para no tener aquí lleno Solo quiero tener Los que de plano Dije que usaría más Como el ciclón Porque pase Pinch Me encanta Y los que me faltan Ganar 50 partidos Son como este ¿Saben? Yo los voy probando todos Entonces Tengo como favoritos Muchos que no he probado Pero realmente Ya luego me lo pondré Ahí yo creo Pero bueno Ponterías mías Espero que les haya gustado Que apoyen Ya saben Ahí con likes Y comentarios Ahí lo que les pido Si quieren que suba Todos los coches O solo los nuevos Y demás Se les dio igual Like Si todos son nuevos No olviden suscribirse A suscribirse A la campanita Y compartir Para que el canal Que vaya creciendo Lo agradezco muchísimo Y lleguemos a más fans De los videojuegos De coches Y de Rocket League En la descripción Tienen mi link Con todas mis redes Sociales y canales Para que tengan otro contenido Que me vayan a seguir En Instagram Y se enteren De todo lo de Rocket También dejo listas De reposición Que les pueden gustar Por ejemplo De ir probando partidos Y coches La campaña actual De Hot Wheels Juegos de coches Que hemos probado Tuneos Y más cosas ¿Ok? Igual arriba La red De tarjetas Ahí las dejo Y en la pantalla Abajo a la derecha Una marca de agua Para que puedes suscribirte Sin cerrar el video Y lo agradezco mucho Sin más pues Me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos En nuevos videos De Rocket League Gente Gracias por verme Y adiós